Hola, ¿cómo estás? Bienvenido seas nuevamente a este canal y la verdad espero que podamos hablar esta vez más íntimamente y que te pueda ayudar justamente esto que se me vino a la cabeza y de verdad quiero transmitirte porque hoy vamos a hablar sobre cómo es vivir solo. Bueno, el vivir solo implica muchas pero muchas cosas. Ayuda más que todo a que tú puedas tener una mejor autoestima en sí como tal y puedas justamente lograr tal vez muchas otras metas que de alguna manera no lo hubieras podido hacer estando en un lugar estático o tal vez estando tal vez con tus papás y demás. Estando solo puede tener muchas implicaciones pero vamos a ir tocándolo punto a punto según cómo yo en sí lo he estado viviendo todo este tiempo. Lo que te hace es de que también en cierto momento te puede llegar a entrar una parte de la depresión, una parte de las cosas malas de que sin poder comunicarte con otras personas o de alguna manera aislarte en sí de esto. Entonces, para poder vencer esto existe en sí el panorama en el que tú debes enfocarte en que tienes un lugar donde vivir. Pero en realidad lo que tú vas a vivir estando solo en un lugar es algo muy diferente. Las consecuencias en sí de vivir solo no existen al menos que tú tomes malas decisiones. Malas decisiones en el sentido de que tengas gastos mucho, mucho más grandes en sí fuera de tus gastos básicos que la verdad no te van a ayudar a que tu vida estando solo pueda mejorar. Si es que tú no ganas una gran cantidad de dinero y te vas a tener que esforzar mucho más. Pero en realidad esto no es un limitante, sino es solo una tranca para que tú puedas continuar a largo plazo. Siempre busca de que cuando vivas solo tengas todo tipo de hobbies. Ya sea que te guste ver videos, te guste hacer ejercicios, ejercicios, mucho mejor tal vez si haces ejercicios en casa, si preparas algún tipo de receta, cocina, lo que tú quieras. Siempre mímate a ti y así te puedas mimar a ti, te puedas querer mucho más a ti y puedas aprender muchas cosas. Porque puede ser que no sepas una receta o solo sepas hacer huevos fritos y ahora sabes hacer huevos fritos con ensalada, huevos fritos con diferentes especialidades. Esto es lo mejor en sí de vivir solo. El tiempo que tienes para ti, para mejorar, para recrear, para hacer nuevas cosas, para ser mucho más productivo. Esto en sí, que es estar en un lugar físicamente, solo, pues hace justamente esto, ¿no? Que tú te puedas explotar más a ti mismo en todo sentido. De que puedas tener en sí esa libertad de poder hacer muchísimas cosas, muchísimas. Entonces esto te ayuda justamente a mejorar como persona el hecho de estar bien, sentirte bien y estar feliz donde tú estás, es el paso número uno. Siempre que tengas un lugar solo, intenta acomodarlo como tú quieres. Personaliza, dale tu toque a ese espacio. Ya sea que sea alquilado, lo hayas comprado o de la forma en la cual tú estés en ese lugar, dale ese toque. Todo se va construyendo y una casa es justamente eso, un lugar donde tú vas a construir el lugar donde tú quieres estar.